Con los santos no se juega Date un baño, tiene que hacerte una limpieza Con Rompe Saragüey Tiene que hacerte una limpieza Con Rompe Saragüey 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 Con los santos no se juega Y si se juega con cuidado Te castiga a Yemaya Te castiga a Guatalá Con los santos no se juega Amalia, Amalia, Amalia Con los santos no se juega Amalia, Amalia, Amalia Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Yo le canto a todos los santos Rompe Saragüey Rompe Saragüey Con los santos no se juega Rompe Saragüey Y si se juega con cuidado Rompe Saragüey Te castiga a Yemaya Rompe Saragüey Pa' todos los santos Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey El Ewa Rompe Saragüey Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Sanabüey Chache de bruja Manigua Sanabüey Que bueno esta Sanabüey La crema se va a tocar Sanabüey Una rumba con bata Sanabüey Fuera Sanabüey 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 Yo soy paloquimumbia, no juegues con lleva brava Rompe Saragüey, rompe Saragüey, tienes que hacerte una limpieza Rompe Saragüey, me lo dijo mi padrino Rompe Saragüey, Saragüey, rompe Saragüey Oye pa' guarachar, rompe Saragüey Yo soy paloquimumbia, rompe Saragüey Es que te voy a enseñar, rompe Saragüey Rompe Saragüey, rompe Saragüey Yo soy el rey Para gozar, bailar suavito, hacen del sol el sabrosito Para gozar, bailar suavito, hacen del sol el sabrosito Una discusión había entre gentes bailadoras Sobre cual era mejor, de los ritmos que hay de moda Para gozar, bailar suavito, hacen del sol el sabrosito Para gozar, bailar suavito, hacen del sol el sabrosito Uno dijo cha cha cha, otros gritaron el mambo Uno dijo guaguanco, pero el sol el sabrosito Para gozar, bailar suavito, hacen del sol el sabrosito Para gozar, bailar suavito, hacen del sol el sabrosito Suavito mal, bailar suavito, hacen del sol el sabrosito Lasi tuanta Nein, las que tenga que ser del sol este Gracias por ver el video. 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 La tumbadora que llama y el tambor que me reclama y un coro que dice así... ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Grae. Gracias. Ahora yo tengo la solución para llevarle a mi gente Nunca vivas de la ilusión, porque se mueren de repente Siempre vivan el presente, lo que ha pasado es mentira El que vivirá y el que vivirá, y se lo llevará corriente Si tiene pique, el que pica, si tiene azúcar, te empalaga Si tiene pique, el que pica, si tiene azúcar, te empalaga Si tu bongo no repica, dirá que no estás en nada Si tu bongo no repica, dirá que no estás en nada Pica y pica Pica y pica Ahora yo tengo la solución para llevarle a mi gente Pica y pica Vaya repica tu santo, repica tu bongo, repícalo Pica y pica A camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Pica y pica Picalo tú, picalo yo, tú me picalo tú Pica y pica Para gozar, va vacilar Para gozar, va vacilar Para gozar, va vacilar Para ganzarlo, tú ve para vacilar Pica y pica Venga bailar conmigo, estás он Pica y pica Para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Pica y pica Para gozar, no tuve para vacilar Pica y pica Para gozar, para vacilar, para gozar, para vacilar ¡Oye! ¡Oye! Pica y pica Pica y pica Pica y pica Para gozar, para vacilar, para vacilar, para vacilar, para vacilar, para vacilar ¡Oye! Picaro, picaro, picaro... ¡Oye! ¡Oye! Picaro... ¡Oye! Música ¡Pica, pipica! ¡Pica, pipica!